Cuando estoy cerca de ti, bebé Se aceleran mis sentidos Siento que cuando toco tu piel Nunca vuelvo a ser el mismo Tu cuerpo sensual que me incita a pecar Y no puedo controlar mis instintos Y es que tú me gustas tanto Y no quiero yo ocultarlo Y es que tú me gustas tanto, bebé Y no quiero ocultarlo DJ Jordi Molina El Palija El Palijón Cuando estoy cerca de ti, bebé Se aceleran mis sentidos Siento que cuando toco tu piel Nunca vuelvo a ser el mismo Tu cuerpo sensual que me incita a pecar Y no puedo controlar mis instintos Y es que tú me gustas tanto Y no quiero yo ocultarlo Y es que tú me gustas tanto, bebé Y no quiero ocultarlo El valija ¡Suscríbete al canal!